... Ahí están ya entonces Caracas con su uniforme habitual, el Espor todo de blanco con algunos vivos negros. El Caracas presenta en el arco a David González, que asumió Cipal con el pitazo inicial. Muy peligroso eso. Si te vota mal, adiós. Bien, Víctor García, buena galopada ante tres, qué buena jugada, atención, fuera del área, Ortiz. Enorme David González, tiro de esquina para el Real Espor. Para pegarle, no presionó, no achicó nadie en el Caracas. Por detrás de la pelota Avilés, también Erazo. Allá va Avilés González, que voló. Y la pelota que se va afuera del campo, lateral de RS21 Pro va a cerrar en el corazón del área. Solo abrazador hoy en el estadio Briz de Iriarte. La peinaron al segundo palo, el Chiqui. Directamente a las manos de Tollo. No había fuera de juego de mesa. Un tema de falta de vocación, no pensaban ni mucho menos. Un tema de que el traslado aquí es imposible. Vean allí, vean allí cómo le simplifica la pelota a Víctor García. De los mejores en el partido. García, qué buen balón, qué buen balón dentro del área. Ortiz, fuera. Qué buena esta, la tuvo el Real Esport. Pudo haber sido el primero. Otra vez Víctor García protagonista. El mejor del partido hasta el momento, Víctor García. Hace como seis meses. Allá va, el centro. Aquí puede estar. Gol. Gol. Del Caracas. No rozó nadie en el camino. El gol es de Amaral. Golazo. Aquí se da mejor. Golazo más clara. No, no, no la toca a nadie. Es gol de Amaral. A ver. A ver, otra vez, a ver, otra vez. No, no, no. No la rozó nadie, mire. No, nadie, nadie. Lo terminó celebrando Amaral, pero importante el trabajo de Aristigueta, muchachos. Claro. Aris 14, aunque Lara va a jugar mañana ante Tucanes. Zapata. ¿Será que le pega desde allí? Allá va el tiro de Lewis. El arquero que controla la media. Es Spiner. Va a empatar el Esport. Sacó sobre la línea. Sacó sobre la línea. Amaral tuvo el empate. El equipo merece. Las novedades creciendo contigo. Mira ese último bote. Sí, sí. Es el que complica a González, que estaba cómodo. Llegaba bien a la pelota, pero el rebote lo estaba engañando. Y vean acá, milagrosamente llegó Amaral. Mucho más del Caracas que el Esport. La más clara la estuvo el equipo merengue. Fue la efectividad en esa jugada enredada. Y si algo, lo más bello, lo más hermoso que tiene que ver el deporte. Tiene que ver el fútbol y todo lo de por... All Trafford ante el Manchester United. Atención a este centro. El arquero David González que la soltaba. Era una jugada muy similar al gol. Bien, Granados. El centro por abajo. Nadie le despeja. Ahí está Velasco para el empate. Velasco hacia adentro. Velasco. El arquero González. Ahí tiro de esquina para el Esport. Lo tuvo Jefferson. ...de fútbol sala. Y muy atento allí David González. No le funcionó al Caracas Fútbol Club. Pasó al 4-2-2-2 de siempre. Jefferson Velasco que hizo un jugadón ahora recientemente. Estuvo a punto de marcar el gol del empate. Camilo Ramírez. ...de Maquiavelo. El centro de Ramírez. González. Epa, epa. Nada, no pasa nada. Allí Bogada trató de molestarlo. Hay amarilla para el central del Real. 15. Heathcliff Castillo ingresando entonces por Lewis Zapata. Minuto 76 de partido. Segundo cambio en el Esport. Eso es una casa. En la azotea de una casa. Sí, sí. Viendo el partido, vean. Sí. Impresionante. Cuidado, muchacha. Aquí va este centro. Atención, puede llegar Luis Ángelo Peña. Puede ser el segundo. Peña, el arquero que logra meter la mano. Otoño. Estuvo a punto de sentenciar aquí el Caracas. ...de partido. Qué bárbaro. Alguien les dijo que... Lo que estaban me enfocando, ¿no? Sí. Castillo, Ortiz. La finta hacia adentro. Le puede pegar Charly. Balón para Castillo. Creo que está en fuera de juego. Castillo, su señor, adelantado a Castillo. Del empate allá en Puerto Rast frente a Mineros. Pero miren el pie derecho cuando... Sí, es discutible. ...estaba habilitado. ¿Te parece? Sí, sí. O el 15. Ingresa entonces Luquino. Bueno, el otro era el 17. Mientras que el Real Esport visitará en Guanaria Llaneros. Llaneros que mañana juega. Comisiones del básquet. Un poco. Y los guayqueríes jugazo. ¡Ay! Aquí puede estar el segundo. Ferreira, Ferreira, Ferreira. Qué error de Azo. ¡Qué bien el Azo al final se redimió! ¿Cómo le quitó la pelota? No. ¿Qué pasó? Me pareció limpio. Me pareció limpio lo de Azo. ¿Le quitó la pelota? Adrián Cabello considera que uno falta. Pero más me parece que se recupera. Y limpio el Azo cuando le saca esa pelota. ¿Vale a manipular más de ti? Limpio. Saca la pelota, hermano. Yo no veo empujón tampoco. A ver, a ver, a ver, a ver. No. Pelota, pelota. Toca limpiamente el balón. Era así. Está expulsado de Azo, muchachos. Sí, sí. Está claro, ¿no? Bueno. Si el árbitro vio falta, era de roja. Claro que dije, bueno, le quitó bien limpiamente la pelota. Ahí está, vean. Toca balón. No hay nada que decir. Tocó balón. Que se ve feo. Se va entonces Mesa. Lo digo en serio, ¿eh? Yo sé. Es que ahí está la pizarra. Bueno, me dicen qué número es ese. No, no. Uy, cuidado con esta. A ver. Intentado Imperaza. La pelota le quedó a Viles con el remate. David González, que logra mandar a córner ante el trayazo el jugador del Esport. Esta sí es la última del partido. Últimos segundos del encuentro, efectivamente. Aquí morirá el encuentro. O empatará o perderá el Esport. Aquí va la pelota al primer palo. Sacó Víctor Ferreira. Final. Pinto a Adrián Cabello. Y ha ganado el Caracas. 1 a 0. Valió el gol de Amaral a los 39 minutos de partido. Ahí está Alberto.